Hace unos días me fui al centro de mi ciudad a visitar los cachineros La idea era buscar piezas que me sirvan para armar una refrigeración líquida casera Encontré muchas piezas interesantes como este disipador de procesadores Intel Con un vacío o hueco en su interior con el núcleo fabricado en cobre Sin dudarlo lo compré y de una le comenté a mi papá lo que estaba por fabricar Él no me creía pero creo que esto será una muy buena idea Lo voy a tapar, lo voy a meter agua, que entre por un lado y que salga por otro Para que enfríe un poco más toda esta parte de acá De acuerdo a lo que pasa Ahora sí, vamos a seguir buscando las demás cosas Buscar las piezas implicaba caminar bastante Ya que estos cachineros pueden estar en cualquier lugar Así que después de caminar un rato Encontré una pieza que será de suma importancia para poder llevar a cabo este proyecto Un disipador de refrigeradora Este será el encargado de disipar todo el calor que genere nuestro procesador Compramos esta parrilla, no la pagamos con efectivo La estamos pagando con la comidita Pagamos con el señor acá Estamos dando aquí, mira Una suquita, una harina de trigo, un espagueti y una harina pan Y es que aquí en Venezuela, a falta del efectivo o del papel moneda Muchas de estas personas, cachineros o recicladores Prefieren que les pagues en comida o en rubros que en propio efectivo Por lo que este cachinero al vernos con las bolsas de comida Nos pidió que le pagáramos con algunos artículos que ya traíamos No pagamos con efectivo pero pagamos con la comidita Ya me traía gracias Y seguramente te estarás preguntando ¿Por qué comprar un disipador de refrigeradora Cuando vamos a hacer una refrigeración líquida para una computadora? Sé que son dos cosas diferentes Pero para llevar a cabo este proyecto en Venezuela Hay que ser bien creativos Ya que créanme que aquí es más fácil Fabricar una refrigeración líquida para una computadora desde cero Que conseguir una dañada y tratar de repararla Así que vamos a ver si hacemos este proyecto posible Así que vamos allá Ok mi pana, la idea principal es fabricarte una refrigeración líquida completamente casera Con artículos que se puedan conseguir fácilmente en cualquier cachina Como les he comentado anteriormente Para llevar a cabo este proyecto debemos tener mucha creatividad Ya que muchas de las piezas que se van a usar Se deben modificar e incluso hacer muchas adaptaciones Ya tenemos todo preparado Y por acá tenemos una de las piezas que he comprado Y que considero que son una de las más importantes Aunque todavía le hacen falta muchas modificaciones Pero no perdamos el tiempo y empecemos ya mismo Así que vamos allá Ok mi pana, por acá tenemos lo que vendría siendo nuestro radiador Este nos va a servir para disipar el calor que produzca nuestro procesador Pero antes a este debemos hacerle algunas modificaciones Para que pueda cumplir su tarea más eficiente Como pueden darse cuenta Este al ser un radiador de calefacción pasiva Sus celdas tienen una separación más pronunciada Este tipo de radiador o disipador No necesita de una corriente de aire externa para poder disipar el calor Ya que su diseño permite deshacerse de este Por medio de estas finas hebras que atraviesan de extremo a extremo todas las tuberías Y aunque este funciona perfectamente para lo que fue diseñado Las modificaciones que le haremos harán que este disipador pase De ser pasivo a ser un disipador enfriado por una corriente de aire Así que es momento de trabajar en ello Con ayuda de esta piqueta o tenaza Vamos a hacer algunos cortes Que ayudarán a que con un pequeño truco Este pequeño fan de computadora o ventilador Abarque más espacio Sin tener que cambiar este ventilador por uno más grande Cortaré con esta piqueta o tenaza solo el espacio que abarca este pequeño ventilador Y doblaré con ayuda de algunas pinzas o alicate Esta pieza que hemos separado De manera que nos queden juntas Tal cual como lo estás viendo Y de esta manera ya hemos modificado esta primera parte Aún nos sigue quedando más espacio Por lo que repetiremos esta acción Cortaremos una vez más y volvemos a doblar Ya hemos doblado unas tres veces este disipador Por lo que si ponemos atención al lado que hemos modificado Este cuenta con más filamentos que ayudarán a la disipación Que el lado que no está modificado Este pequeño espacio que nos sobra lo vamos a retirar Para que nos quede ahora si nuestro radiador ya modificado Y aunque no parezca cubriremos casi que la misma área Pero ahora en menor espacio Seguiré haciendo una última mejora Ya que como pueden ver este se abre Pero nada que no se pueda sujetar con algunos filamentos de cobre De algún cable viejo usado Ya tenemos nuestro radiador modificado completamente listo Así que presentaré uno de los pequeños ventiladores Que estaré usando para poder disipar el calor Este va a generar una corriente de aire Que al atravesar los filamentos que vienen unidos a la tubería Va a disminuir el calor Haciendo que el líquido caliente que entre salga con menos temperatura Ahora pasaremos al bloque que va unido al procesador Este lo sacaremos partiendo de este disipador de procesadores Intel Me llamó la atención porque como pueden darse cuenta en su interior Tiene un vacío fabricado en cobre Algo que con mi poca experiencia nunca había visto Pero que lo vi oportuno para hacer este proyecto realidad La idea principal es sellar el vacío que tiene en su interior Esto lo haremos con un pedacito de tubo de cobre Que conseguí para poder fabricar esta pieza De manera que me quede un círculo con el mismo diámetro Con el que necesitamos tapar este vacío Y haré una marca en cada extremo Donde debe ir la tubería de ingreso y salida del líquido refrigerante Con ayuda de algunas herramientas fabricaré estos orificios Y presentaré la tubería para ver si estos han quedado bien Como pueden darte cuenta Una tubería es más larga que otra Pero esto tiene su explicación Ya que la tubería más larga entregará el líquido refrigerante Con menos temperatura más cerca al procesador De esta manera será más eficiente este diseño Así que es momento de soldar todo esto Y lo haremos con un cautín bien caliente y con bastante estaño No queremos que este proyecto tenga filtraciones Por lo que soldaré esta pieza por ambos lados Mejor es estar bien seguro a que una gota dañe toda nuestra computadora Y después de soldar todo con bastante estaño Le apliqué un poco de pegamento epóxico Para estar aún más seguro Por lo que considero que el trabajo que hemos realizado Ha quedado impermeable Para darle un mejor aspecto a esta pieza Le voy a retirar todas las aletas del bloque disipador Ya que a partir de ahora estas no serán necesarias El resultado ha sido un bloque disipador Más parecido a los que traen las refrigeraciones líquidas de fábrica Completando así este trabajo con éxito por esta parte Ya contamos con dos piezas fabricadas para esta refrigeración líquida Pero aún nos sigue faltando algunas Como la bomba de agua La encargada de hacer circular el líquido refrigerante por todo el sistema Se me ocurrió una idea Para no fabricar una desde cero Y así darle solución al problema de falta de una de estas bombas de agua Resulta que todos los automóviles tienen una Y esta es la que se encarga de llevar el agua hacia los parabrisas Cuando estos se encuentran sucios Y pensándolo bien sin esto aún puede seguir andando Ustedes ya saben Prioridades primero Y ya que tenemos la bomba en mano Es momento de probarla en el sistema Para ver si esta funciona correctamente He conectado mi cargador de teléfono Que proporcionará unos 5 voltios para este motor La idea es probar si estos son suficientes Para que le dé arranque a la bomba Afortunadamente si lo hace Aunque todavía no sé si es capaz de mover Todo el líquido refrigerante En este caso el agua por todo el sistema Haremos una pequeña prueba Y como era de esperarse Esta funciona correctamente Succionando el agua y llevándolo de vuelta a su recipiente Confirmándonos que esta pequeña bomba de agua Trabaja eficientemente a 5 voltios Y realicé una pequeña mejora Cambiándole su tubería negra por una transparente Y que de paso trabaja a un mayor caudal Es momento de fabricar su recipiente Donde irá la reserva de agua Y como aquí somos team recicladores Lo haremos partiendo de una botella de agua ardiente Curiosamente el pico de esta botella Calza tan perfecta en la bomba de agua Que lo cierra herméticamente Por lo que no le daremos muchas vueltas Y lo dejaremos de esta forma Este recipiente debe tener un ingreso de agua Y esta la haremos en la parte superior Con ayuda del pico de otra botella Para que esta pueda ser cerrada con una tapa Nos ha quedado de esta manera Y todo lo he fijado con pegamento epóxico Ahora contamos con un orificio seguro Por donde podemos llenar todo el sistema Y otro por donde esta agua debe retornar Y ya que tenemos listo este recipiente Pasaremos a estañar algunos cables En este caso los pines de conexiones de la bomba de agua Para que estos no tengan un falso contacto Y repentinamente esta bomba se pare Ya hemos completado 3 de las piezas Que conforman una refrigeración líquida Tenemos el radiador, el bloque disipador Y la bomba de agua con su reserva Pero nos hace falta unas últimas cositas Como por ejemplo los ventiladores o fan de computadora Estos se encargan de disipar el calor Cuando este llega al radiador Pero para economizar un poco Aquí no vamos a comprar ningún ventilador Así que todos estos serán reciclados A cada uno le he realizado su respectivo mantenimiento Limpieza e incluso modificaciones Y ya una vez con todos los fans completados Podemos decir que ya hemos terminado este proyecto Pero ahora es que viene lo más importante Porque debemos probarlo Aún no sabemos si este funciona Como funcionaría una refrigeración líquida de fábrica No sé que esperarme Si funcionaría peor o mejor De algo estoy seguro Y es que ya la tenemos hecha Así que vamos a instalar todo esto Y veamos como funciona Y listo mis fanas Como pueden darse cuenta Por aquí ya tenemos la refrigeración líquida fabricada Quiero ponerla a prueba ya mismo Así que vamos allá Antes de encenderla Apliqué el agua necesaria Para que pueda funcionar nuestra refrigeración líquida Encendí la bomba E iba revisando constantemente Cada una de las conexiones Para verificar si existen fugas Y como no todo suele ser perfecto Apareció una pasado 20 minutos A la que rápidamente le dimos solución Y confirmar que estaba lista para ser probada Y listo mis panas Ya estamos acá en la mesita Y como pueden darse cuenta Por acá tenemos mi computadora Una computadora bastante antigua De Socket 775 Pero con un poderoso procesador Seón de Socket 771 modificado Y si tú quieres saber también Cómo modificar uno de estos procesadores Para que puedas usar tu placa antigua De Socket 775 Déjamelo saber en los comentarios Lo que vamos a hacer a continuación Es comparar las temperaturas Que maneja esta computadora Con este disipador Y luego compararlas Con la refrigeración líquida Que hemos fabricado Así que vamos allá Ok por acá tenemos mi computadora Que está en totalmente reposo Y tenemos abierto el HW monitor Y por acá tenemos también abierto El CPU Z Donde nos vamos a ir a Bench Y luego le vamos a dar En Estres CPU Para estresar este procesador Seón y colocarlo al 100% Para ver que temperaturas alcanza Con este pequeño disipador que tiene Así que vamos a hacer eso ya mismo Le damos acá en Estres Y como pueden darse cuenta Por acá esto va a subir a 100% Y lo vamos a dejar como mínimo Unos 15 minutos Para ver más o menos La temperatura que alcanza Miren chequense Ya está llegando ya a 59% Seguramente pase los 60% Y recién no lleva Ni siquiera ni 5 segundos Así que esperemos esos 15 minutos Y veamos el resultado Chequen esta temperatura mi pana 84 grados centígrados 85 vean Lo que pasa es que como tenemos Un procesador Seón Son bastante calientes Y escuchen el ventilador nada más Escuchen Está a 1000 Chequense mi pana Estamos estresando el procesador Con CPU Z nada más Que es un estrés bastante sencillo Y chequense Al 100% llega a 85 grados Che vean Vean eso 85 grados Vamos a cambiar Este disipador Por este de acá Que es nuestra refrigeración líquida casera Y vamos a ver Si las temperaturas De este procesador Seón Han cambiado Así que Bueno Vamos allá Y listo mis panas Ya tenemos todo conectado Chequense Ya tenemos acá Nuestro bloque disipador Tenemos por acá Nuestro recipiente con agua La bomba Y el radiador por esta parte Ya tenemos todo conectado Vamos a cruzar los dedos Esperemos que no se bote nada He conectado esta bomba por acá A los 5 voltios de la fuente de poder Chequense Está conectadito Así que vamos a encender esta computadora Y veamos Aquí acaba de encender Estamos abriendo H monitor Para ir monitoreando las temperaturas Vamos a abrir el CPU Z Para darle estresar CPU Listo mis panas Acabamos de empezar a estresar este procesador Chequense Aquí ha llegado al 100% Ya empieza a subir las temperaturas Esperemos al menos que funcione este disipador Porque si llega a más de 80% Entonces no valdría para nada la pena Vamos a esperar un rato Por los momentos Esperemos unos 15-20 minutos Y les estaré contando Si este invento funciona o no funciona Y listo mis panas Después de más de unos 15 minutos Puedo decir que este experimento Ha funcionado correctamente Porque la temperatura Ha quedado estable En 56-55 grados Y la verdad estoy súper Pero súper contento Tenemos más de 20 minutos Haciéndole este estrés Con CPU Z Y chequense la temperatura Al final Le hemos podido bajar A este procesador Seón 30 grados Con una refrigeración Líquida casera Que no me costó Más de 10 dólares Y seguramente No sea perfecta Tenga un aspecto raro Y no sea 100% Eficiente Pero me siento contento Porque al menos Si funciona Y por fin podré cambiar Este disipador Para intentar hacerle Algo de overclock Ahora la tarea Será ordenar todo esto En un case Aunque pensándolo bien Una pinturita No le caería mal Ustedes ya saben Para que se vea Fachera facherita Espero mis panas Que este video Te haya gustado Que te haya entretenido Que hayas aprendido Algo nuevo El día de hoy Y ya sabes Donde nos vemos En un siguiente video Chao chao Chau Chau Chau